Buenas tardes clientes y amigos de lascar2yahoo.com md4autobodyrepayshop día viernes 20 de noviembre vehículo ingresado el día 16 de noviembre el día lunes con choque trasero y choque delantero está el vídeo en nuestra página de facebook y todas las fotos de cómo se fue recuperando este vehículo voy a pasar a mostrar rápidamente en este vídeo que hicimos un trabajo primeramente estiramos todo el piso del baúl con el chapón de cola colocando una bancada de estiramiento por supuesto luego cambiamos el chapón de cola trasero estaba totalmente abollado inexistente reparamos el piso del baúl colocamos un paraguas alternativo también salvamos la tapa de baúl que estaba totalmente deformada y golpeada quedó perfectamente bien como pueden ver Chorole Corsa ingresado el día lunes 16 hoy es viernes 20 estamos para entregarlo hoy mismo a la tarde también trabajamos en la parte delantera vuelvo a repetir que tuvo un choque trasero pero también impactó en la parte delantera que también recuperamos el capot es un capot original así que lo recuperamos en su totalidad colocamos las ópticas que son las mismas que tenía soldamos con plástico para recuperarlas están las dos colocadas por supuesto y también salvamos el paraguas delantero así que este es el ingreso del día lunes 16 Chevrolet Corsa con un choque trasero y delantero está listo para entregar gracias Rubén por confiar en Tascar2Yahoo.com gracias a todos como siempre por los comentarios, las visualizaciones y los like a la página este vídeo lo vamos a subir a nuestro canal de youtube y a nuestro instagram que es David Ariel Sánchez si te gustan los vídeos te puedes suscribir estaremos subiendo permanentemente vídeos de este tipo estamos totalmente agradecidos Tascar2Yahoo.com